Jamey dos motherfuckers both niggas, envuelto, B.A. Black Angel, esto simplemente es arte, que va a pegarte, we gotta set up, hey, eso es así baby, hey, eso es así baby, hey, eso es así baby, hey, 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 ok, díganme, si en esta también miento, esto lo vivimos todos, no es ningún cuento, ellos mismos se apodan chicos de grandes voltios, sí que lo son, pero con el coco vacío, me gusta escribir sobre las cosas que me ocurren aquí simplemente en algo, tienes que ser fuerte, ser el hijo de tal, no es un cargo social, no es un título, ni diploma, ni es algo normal, aunque algo que se puede resolver entre compis, siempre van de prepotentes, parecéis zombies, 6 diciembre o verano, todos se apresuran de venirse a Malabo, tal ha dicho tal, venga, encarcelarles, somos los hijos de tal, eso vamos a demostrarles, siempre quieren que metas el rabo entre las piernas, que bajes la cabeza porque andan con sirenas, al timarnos así, ya dicen que son más de estas, mil personas, una panta, estas son sus fiestas, me da mucha rabia, que nos traten a ti, para no decir otra cosa, dejaré de ser MC, any boy on a street, sabes quien es mi padre, le ama a la poli, ni siquiera dejan que hables, somos genstas, nah, fumamos ganja, donde, hijos de papá, que controlan cuando salen, cualquier enfrentamiento y te ataca por detrás, eso es de niñatos, sobre todo de cobardes, ser el hijo letal, no es un cargo social, no es un título, ni diploma, ni es una licencia pura, ser el hijo letal, no es un cargo social, en a, eso es de niñatos, vos quédate en casa, ser el hijo letal, no es un cargo social, cambiar estas letras de gestas, mariquitas, ser el hijo letal, no es un cargo social, sois billetes grandes, de mi dinero sin valor, yo jamás me arrastraría para ganar amistad, ser amigo de un pijito y tener inmunidad, a nadie quiero engañar, esa es mi realidad, por mucho que os duela, es mi realidad, somos pijos, somos pijos, donde, en todas partes, fuera de aquí, sois pijos, entre cuatro paredes, vivís en una peli de ficción, como el Matrix, con mucho amor, como el de Asterix y Obelix, donde no llega su inteligencia, usa la fuerza, VIP de boca, pobre cinderuelza, cuando pides perdón, no es que te hace el más cobarde, intentas explicarles, pero ellos no lo entienden, todo lo que hace, tiene apoyo de la pueblo, te das cuenta entonces, que es falsa sus liris, porque en cualquier tontería, vais de soy hijo letal, para entrar en la bua, soy hijo letal, resolver un simple problema, soy hijo letal, es un diploma, o una licenciatura, quizás es para vosotros, otro tipo de carrera, dejar esto del rap, os iría mejor la ópera, ser el hijo letal, no es un cargo social, no es un título ni diploma, ni es una licenciatura, ser el hijo letal, no es un cargo social, en a, esto en el inatos, vos quédate en casa, ser el hijo letal, no es un cargo social, cambiar estas letras de gestas, mariquitas, ser el hijo letal, no es un cargo social, sois billetes grandes, tengo dinero sin valor, si supieran escuchar, entenderían esto, mis sentimentalismos, ni esto es lo que somos, acuérdate conmigo, bitch, sé tú mismo, a mi no me matan, obligándome a callar, antes de morrito voy, yo voy a gritar, sois billetes grandes, de un dinero sin valor, e.k.a. fuliguestes, no tenéis sabor, no, me dais pena, estudiáis, pero no aprendéis, tenéis el coco vacío, y fácilmente os perdéis, no es ningún plan, vivir repamparón, usar la fuerza puta, y decir que soy más varón, este en la vida puede ser mi último disco, pero os van a atacar, chavales que yo produzco, a mi me la suda ir descalto a la calle, me la suda que me digas, ¿sabes quién es mi padre? payasos de culo, no valéis ni un duro, fucking liar, ser el hijo letal, no es un cargo social, no es un título ni diploma, ni es una licenciatura, ser el hijo letal, no es un cargo social, en a, esto en el inatos, vos quédate en casa, ser el hijo letal, no es un cargo social, cambiar estas letras de gestas, mariquitas, ser el hijo letal, no es un cargo social, soy billetes grandes de un dinero sin valor, ser el hijo letal, no es un cargo social, no es un título ni diploma, ni es una licenciatura, ser el hijo letal, no es un cargo social, en a, esto en el inatos, vos quédate en casa, ser el hijo letal, no es un cargo social, cambiar estas letras de gestas, mariquitas, Ser el hijo de tal, no es un cargo social Soy billetes grandes de un dinero sin valor Esto simplemente es arte No es otra cosa, simplemente a mis negros del gero DJ mi dogma We got the setting B.A.M. La Gencha Malabu es nuestro A ver Y tú, el perro muerto A ver Otra cosa, apenas la gente Campagne Abuela Los Todos Los Todos Todos Recientificaciones Gracias.